¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Vaya situación que vive la oposición de nuestro país. Ya les comentaba en la mañana que para su servidor, la nueva oposición, digámosla así, o una oposición verdaderamente competitiva para el 2030, saldrá del propio partido Morena, de la propia Cuarta Transformación, para ser más exactos, porque a final de cuentas no podemos dejar de lado que la Cuarta Transformación se creó, se formó, se estructuró, se vertebró alrededor de la figura del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y que cuando él ya no esté ahí por obvias razones, los diferentes líderes de las diferentes facciones que le integran empezarán a tomar, por supuesto, derroteros, periplos, más acordes a sus propios intereses. En este momento, por supuesto, se mantienen unidos ante la figura de Andrés Manuel, se mantienen unidos ante la situación de poder que emerge de la Cuarta T, apoyada popularmente por ustedes, por los votantes. Sin embargo, conforme vayan pasando los años, conforme se vaya acercando la elección presidencial, veremos, por supuesto, a diversos personajes, diversas personalidades que mostrarán su suspiro por la silla del águila y que considerarán que son los herederos naturales, los responsables del legado del obradorista, los verdaderos obradoristas, algunos por herencia familiar, otros más por una herencia política, otros más por una cercanía, algunos más por una similitud en su comportamiento y es el caso tanto de la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como de Andrés López Beltrán, que algunos ya lo andan candidateando para el 2030, como el caso de este triunvirato formado entre Ebrard, Monreal y Adán Augusto y como el caso también, por supuesto, de la figura de Gerardo Fernández Noroña. Esa será, ese es uno de los puntos que yo le veo, que saldrá de este tipo de la propia 4T, esa oposición competitiva en el 2030. ¿Qué pasará con la oposición actual? El PAN y el PRI, como están actualmente, son una payasada, son un circo, es la verdad. No podríamos considerarlos como tal que están muertos. ¿Por qué? Porque cuentan con el respaldo de esta mafia en el poder, como los llamó Andrés Manuel López Obrador, que representan, por supuesto, a los intereses fácticos, al poder económico, para ser exactos. Entonces, en realidad, para la oposición es muy fácil asegurar que en México se está creando una especie de maximato, de autocracia, comparar constantemente con Cuba, con Venezuela. Sin embargo, la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay, y es algo que a mí en lo personal me disgusta de la oposición, es que minimicen el voto popular, que minimicen lo que ustedes como ciudadanos decidieron en las urnas y que traten de vituperarlo de una u otra forma, ya sea asegurando que siguen siendo mayoría porque no se presentaron millones a votar, así como también que fue porque les entregaron programas sociales y demás, y buscan excluir, como siempre, a aquellos mexicanos que ellos consideran de segunda, que no aceptan que el voto vale exactamente lo mismo. Ustedes recuerdan cómo lanzaron esta campaña clasista en donde haciéndose las víctimas decían el voto vale lo mismo, pues por eso, por eso perdiste, porque el voto vale lo mismo. Y por lo tanto, ese es uno de los grandes legados de López Obrador y molestia o incomodidad que siente la oposición, que López Obrador haya logrado en muchos sentidos una victoria cultural de que la gente sepa que su voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier empresario. Me decía Federico Bonasso, vale lo mismo, en muchos sentidos, déjame conectar aquí, nada más un segundito, ahí está, que vale lo mismo el voto del empleado como del patrón, y lo mejor del caso, que los empleados de repente dicen, a ver, ¿y por qué va a haber patrones? Puede haber jefes, pero no patrones, ¿no? Entonces, eso vaya que le molesta mucho a la oposición, que se ha centrado en este discurso en torno a este autoritarismo, a este maximato, y hay dos formas, en definitiva, que me gustaría profundizar con ustedes. En la mañana incluso me lo preguntaban si yo veía algún tipo de formación del autoritarismo. Yo, como se los dije, cuando hay una hegemonía tan grande en un movimiento, no faltan personajes que, por supuesto, se sientan seducidos a tomar decisiones que crucen las líneas, a tomar decisiones ilegales con tal de imponer su punto de vista y a embriagarse con lo que es una mayoría, como la que actualmente existe, a favor de este movimiento. Y los conocemos, y ustedes mismos me lo han señalado, y hemos coincidido en sus ambiciones personales, en sus ambiciones completamente gansteriles, en algunos casos, y les hemos puesto nombre y apellido, y al tenerlos ahí, porque al final de cuentas fue parte de los acuerdos que hubo, pues sin duda alguna que siempre cabe esa posibilidad. Pero, y el hecho de que existe una hegemonía popular de este tamaño que sea diferente a lo que se ha vivido antes, donde había un voto dividido, entre comillas dividido, cuando en realidad era una hegemonía neoliberal, ¿no?, en donde el PAN y el PRI eran lo mismo, aunque tuvieran membretas diferentes, ¿no?, y eso ayudaba a justificar que supuestamente había una separación entre los dos y que no existía la vieja hegemonía priista. No, aquí por supuesto que al haber esta hegemonía puede significar que haya cierto temor, pero me parece que también hay que evaluar lo que pasa al interior de esta 4T con otros rostros y otros personajes. Personajes que creen abiertamente en la democracia, personajes que están consolidando una democracia, personajes que entienden la responsabilidad de una izquierda electoral y por lo tanto saben bien cómo tienen que operar y que difícilmente van a caer en actos de autoritarismo, en actos de soberbia o en actos de tiranía, que en realidad lo que están buscando es consolidar un cambio de gobierno que realmente pueda enfrentar a los intereses neoliberales y que pueda de verdad construir un México diferente. Yo estoy convencido que al interior de Morena hay esos liderazgos y hay esas personalidades y muchos de ellos incluso se encuentran insertados ya en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Me queda claro una frase que utilizó Jorge Cepeda Patterson en donde dice Claudia Sheinbaum no necesita por supuesto dar manotazos en la mesa ni mucho menos. No necesita demostrar su poder porque ya lo tiene. Lo que necesita Claudia Sheinbaum y es en lo que está enfocada por lo que hemos podido escuchar y ver en cada una de sus conferencias y de su equipo de trabajo es en que esta hegemonía popular se traduzca en resultados, se traduzca en hechos tangibles y que la ciudadanía que decidió otorgar completamente este respaldo esté plenamente satisfecha más allá del periodo obradurista al frente del gobierno. Andrés Manuel López Obrador lo comentábamos hace unos días utilizó en todos los sentidos cada una de las herramientas que tuvo para entregarle a Claudia Sheinbaum una situación diferente una situación en donde ella pudiera planear las cosas diferentes y en parte es esta discusión de la reforma judicial la reforma judicial no me voy a cansar de decirlo es una reforma política si es que hay muchas cosas que mejorar si es verdad que hay muchas cosas que discutir es verdad pero una reforma eminentemente política en donde lo que busca es quitarle el poder a un grupo que está insertado en la misma que está inquistado y que responde a intereses económicos y no podemos salirnos de la lógica imperante en el mundo de que es a través del poder judicial en donde se dan los golpes de de estado cuando tocas tocas más allá de intereses de la casa blanca de la corporatocracia de la casa blanca y esos vienen en el plan C así de sencillo uno de ellos es la minería la minería es el ejemplo del extractivismo del neocolonialismo y que le ha generado y que Estados Unidos los representantes militares como Laura Richardson por ejemplo los empresarios como Elon Musk han hablado abiertamente de ir por todos los recursos naturales de esta parte del mundo del continente americano de América Latina para ser exactos entonces aquel gobernante que se oponga como el caso de Petro o el caso de Lula claro que serán víctimas de lo que pasó en Perú de lo que pasó en Ecuador de lo que pasó en Ecuador con el caso de Glass o el caso de Correa con la traición de Lenín Moreno de lo que pasó por supuesto en Bolivia pero por supuesto que al momento que tú le dijeras o que tú le digas a la rea no te voy a permitir la minería en cielo abierto por supuesto que utilizaría los jueces para tratar de tumbarte y sin ya la personalidad simpatía y hasta digamos la fortaleza como tal que tiene Andrés Manuel López Obrador claro que Claudia Sheinbaum podría ser víctima de este tipo de actos como pasó con la propia Dilma Rousseff en Brasil entonces esta reforma lo que busca es evitar este tema y me parece que es un asunto que se tiene que se tiene que dimensionar en ese en ese aspecto y por eso el propio López Obrador carga directamente digamosle así no que cargue sino que se responsabiliza de la misma para que en un momento dado Claudia Sheinbaum libre sus propias sus propias batallas su propia forma de expresión su propia forma por supuesto de informar aun y cuando va a mantener las 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 mañaneras me queda claro por lo que hemos visto de su propia personalidad que no es una no va a ser una gobernante con una belicosidad verbal esa es la realidad porque también va a tener en frente va a tener en frente un comportamiento distinto del que enfrentó Andrés Manuel López Obrador hay empresarios se los decía a los que les quiera hablar Cedillo a los que Cedillo quiere influir de una u otra manera para que cambien su percepción pero hay un grupo importante de empresarios de hombres y mujeres del dinero que dicen a ver a mí no me fue mal con López Obrador en realidad nada de lo que los algoreros del desastre dijeron se cumplió entonces ¿por qué no voy a esperarme a ver cómo viene esta reforma y qué es lo que va a hacer la presidenta Sheinbaum? entonces me espero y veo cuál es la circunstancia la diferencia es que ya no va a tener Sheinbaum esa actitud hostil de este sector que sí enfrentó Andrés Manuel López Obrador y que por lo mismo incluso en muchos sentidos llevó a cabo esta discusión esta radicalización del discurso para evidenciarlos en un momento dado y contar con el respaldo ciudadano que fue una medida políticamente de verdad genial por parte del presidente de la de la república entonces a mí me parece que Claudia Sheinbaum tendrá su propio estilo por supuesto de gobernar será decisivo en muchos aspectos veremos cómo reacciona a ciertos ataques y señalamientos por parte de la ultraderecha particularmente de aquellos que no se van a rendir tan fácil y no van a abandonar tan fácil la posibilidad de perder sus privilegios en tiendas un Ricardo Salinas Pliego por ejemplo que tiene una televisora una concesión que todavía le faltan 20 años en un momento dado hay que ver cómo viene el gobierno de los Estados Unidos Kamala Harris parece ser que Kamala Harris será quien gane la presidencia de la Unión Americana falta mucho todavía bueno ya no tanto pero faltan todavía semanas decisivas y sin duda alguna cambia mucho en el sentido de las formas entre Trump y Kamala pero en el fondo no entonces a partir de ahí me parece que ya tanto Juan Ramón de la Fuente como Altagracia Gómez como el caso de Marcelo Ebrard por ejemplo incluso el propio Omar García Harfuch y Rosicela Rodríguez tienen muy claro cuál tiene que ser el plan para abordar estos temas con Estados Unidos y las reformas que va a llevar a cabo México y su relación con tanto el Partido Demócrata o el Partido Republicano porque se los he dicho en otras ocasiones a lo mejor en su interior pues sí para los estadounidenses son distintos pero en el exterior se comportan exactamente exactamente igual no siento yo respondiendo a lo que ustedes decían que si vamos o estamos ante una situación autoritaria yo no la veo todavía sinceramente si veo medios de comunicación que han venido señalándolo coriferos como Leo Zuckerman como Carlos Marín como Raimundo Reba Palacio como Héctor de Mauleón como Denise Dresser quienes debido a sus intereses debido a que incluso buscan rating buscan likes buscan views no el caso de la typical TV pues mantienen ese discurso pero conforme va pasando el tiempo menos argumentado está menos sustentado está entonces esa polarización que ellos buscan generar a través de cada una de sus expresiones pues la realidad de las cosas es que es que recala en una verdadera actuación ya patética circense incluso va perdiendo cada día más credibilidad en sus criterios credibilidad en sus señalamientos y si le hablan a un nicho radical que de los 16 millones son unos 3 millones 4 millones que se estarán empezando a repartir pero que esa misma radicalización del discurso pues lejos de poder sembrar tarde que temprano algún tipo de incertidumbre pues terminará convirtiéndose en realidad en humo ahora que será lo que ayudará a tranquilizar en ciertos sectores este tema sin duda el gobierno de la propia Claudia Claudia Sheinbaum y que yo estoy convencido insisto que viene con una idea muy clara pero muy muy clara de consolidar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y de incrementarlo con base en los principios que estos dos personajes emanan del propio movimiento de de Morena mejorar sin duda alguna la distribución como tal las tasas de crecimiento que hay planes muy claros en ese en ese momento porque hay un detalle que lo destacó también nuestro sepa son los empresarios los grandes los empresarios grandotes saben que la 4T va a estar 6 años al perder la mano del poder judicial saben que no pueden actuar ya decir de manera golpista por lo menos un sector de esos empresarios un sector en donde está gente como Carlos Slim por ejemplo entonces ¿qué pasa? pues prefieren llegar acuerdos así de sencillo si podemos llegar a acuerdos similares a los que estuvo con Andrés Manuel López Obrador podemos ver por supuesto la manera en ir acordando diversos puntos que beneficien a todos que a final de cuentas de eso se trata que México se vuelve un país normal en donde los empresarios entiendan que no son ellos los que van a imponer condiciones que no se les va a perseguir pero tampoco por supuesto se les va a permitir que despojense a quien y jueguen y ganen a la mala a costa de todos los demás que me parece que es parte de lo que se está buscando en muchos sentidos desde Morena y que para poder equilibrarlo y poder dar ese resultado se requería por supuesto una hegemonía popular se requería una mayoría como la que hoy por hoy se estaría se estaría llevando a cabo y si no vea usted la desesperación le digo lo ridículo que llega a ser en definitiva la oposición cuando tú ves una fotografía de Juan José Antonio Crespo que reposte y pone la sierva de la nación digo del presidente así lo dijo él haciendo mofa de Claudia Sheinbaum cuando te pones a pensar en qué está su criterio de este hombre que cada día se dislocó más de ser un buen analista de ser un buen opinador se convirtió de verdad en una parodia de Xochitl Galvez en una parodia literal de una comedia muy pero muy negra porque después pues como todos aquellos que dicen alguna barra basada en donde muestran su verdadero sentir en donde muestran su verdadero coraje en donde muestran su verdadera frustración pues después salen echándose para atrás y salió con un tuit diciendo los obradoristas no distinguen las críticas que se hacen a los políticos independientemente de su género si Claudia fuera hombre yo hubiera dicho siervo por sumiso y no sierva pero ni eso entienden dice con esa soberbia y egolatría un personaje que sabe perfectamente que lo que busca es enmarcar su discusión en el punto que ya les mencionaba de este maximato que habría de López Obrador sobre la propia Claudia Sheinbaum pero que como todos los de la derecha intentan aventárselo a la izquierda en un tema de la interpretación en lugar de tener el coraje de decir si yo creo que así va a ser y punto y al hablar él porque él dice en lo de sierva la molestia no fue de la sierva la molestia fue cuando muestra que hay un sometimiento al presidente para que se hace tonto el doctor Crespo así de sencillo a final de cuentas él está hablando de sumisión y eso es lo que se le está criticando que insista con esta postura de que Claudia Sheinbaum va a ser sumisa porque así lo han mandatado la gente de una oposición que está totalmente extraviada no les parece como siempre un gusto como siempre un placer ya les iba a decir un poder como siempre un placer muchas gracias por acompañarnos esta noche me andaba yo jorobando déjenos comentarios déjenos puntos de vista por supuesto compartan el video si les gustó y ya lo saben suscríbanse por supuesto super chat super gracias y únanse al canal como siempre un gusto como siempre un verdadero pero verdadero placer gracias